La Academia de Tiburones Rojos de Saltillo inician sus actividades en este 2015 en las instalaciones de La Maquinita, donde entrenan desde las categorías de preescolar hasta secundaria. Con 5 entrenadores en distintas categorías tienen un aproximado de 200 niños y jóvenes, lo cual los fomentan hacia el deporte del fútbol que se genera alrededor de las colonias cercanas. Para seguir fomentando dicho deporte participan en la Liga Lazayista, todas las categorías, además de realizar viajes a distintos estados a torneos nacionalmente reconocidos, lugares sede como Mazatlán, Acapulco y Vallarta, entre otros. Jorge Bustos, el entrenador más veterano al momento con 7 años en el club, nos habla acerca de los jugadores destacados que ahorita están en las escuelas oficiales de equipos de México. Bueno, ahorita hay 3 jugadores que están en las escuelas oficiales de equipos de fútbol mexicano. Está uno nacido en el 98, se llama Gabriel, uno que es categoría 99 que se llama José Misael Domínguez y ahorita el último que se nos acaba de ir es categoría 2001, se llama Ángel, Eduardo, Zapata, Praga. Son los 3, bueno Misael y Eduardo están en Rayados y este Gabriel en Tigres. Para finalizar, nos hace una cordial invitación a todo niño o joven que quisiera formar parte de sus filas. Los invitamos a quien quiera participar o pertenecer a este gran club. Los horarios somos, estamos entrenando de lunes a jueves en horarios de 4 a 6 de la tarde. Las categorías que tenemos, como les mencionaba, es desde nivel preescolar hasta nacidos en el 99, que viene siendo categoría sub-15. Todo aquel que quiera pertenecer a este club, entrenamos, como les dijo él, en las instalaciones de la maquinita. Todos son bienvenidos, las puertas están abiertas y aquí nos esperamos con mucho gusto. Con imagen de Ceci García, informó Carlos Cárdenas para RCG Deportes.